Esta semana en Revista Grilla, Fuera Cuco, regidores, diputados, dirigentes del PRI y hasta jueces coinciden en la necesidad de la salida del alcalde de Macuspana por abuso en sus funciones. Afectados piden juicio político. PRI Tabasco espera que el CEN emita fallos sobre solicitud de su expulsión. En la entrevista, Carolina Pech asegura que el PRD retendrá gubernatura. La exregidora del Partido del Sol Azteca y excandidata a la Diputación del Distrito Cuarto, vaticina que Morena dará pelea, pero quedará como segunda fuerza. No minimiza el arrastre de López Obrador, pero afirma que eso no bastará. ¿Vuelve la hermandad a la Secretaría de Seguridad Pública? Jorge Sánchez Castellanos, ligado presuntamente a la hermandad de Juan Cano Torres y acusado de tentativa de violación a una cadete del Colegio de Policía y Tránsito, es el nuevo comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública. Lanzan red para pescar votantes. Proselitismo en Internet. Las plataformas digitales son una herramienta para definir elecciones en muchos lugares del mundo y Tabasco no será la excepción. El arte se apodera de gaviotas. El colectivo Ciudad de Colores se estableció en esta colonia para dar un giro a los ánimos sociales. Pretende cambiar el entorno de una comunidad afectada por la violencia y los desastres naturales. Suscríbete y ahorra. Consulta esto y más en revistagrilla.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!